Un integrante de la comunidad LGBTI conocido como Cataleya, John Heiner Martínez Machado de Astrea Cesar de 29 años, trabajador sexual, fue asesinado ayer en horas de la tarde en el barrio San Martín del municipio del Copay Cesar. El cadáver fue encontrado al interior de una vivienda donde presentaba una herida producida con arma cortopunzante en el costado izquierdo del cuello, por lo que la comunidad de inmediato llamó a las autoridades policiales para que iniciaran la indagación y acordonamiento del área. Por lo anterior, funcionarios del Cuerpo Técnico de Investigación CTI de la Fiscalía de Bosconia llevaron a cabo la inspección al cadáver y lo remitieron a la morgue de medicina legal en Valledupar para la necropsia de rigor. De acuerdo a las primeras informaciones, Cataleya frecuentaba por la carretera negra a Troncal de Oriente, donde al parecer laboraba por las noches. Multiservicios y mantrimientos del Cesar S.A.S. Nos destacamos en diagnósticos efectivos y reparaciones. Contamos con el servicio de la tonería y pintura. Brindamos diagnóstico automotriz computarizado de última generación. Somos especialistas en inyección electrónica, frenos ABS, programación y calibración electrónica del automóvil, lámpara infrarroja para secado de pintura. Contamos con el mejor personal técnico calificado y la más alta tecnología al servicio de su automóvil. Trabajamos con todas las aseguradoras. Frente al ICA, calle 22, número 1411, Valledupar. Multiservicios y mantrimientos del Cesar S.A.S.